El martes 12 de diciembre, Rolando Estrada fue arrollado por una moto en la avenida Emilio Lorenzo Estel, cerca del campamento de la prefectura de Santo Domingo de Los Sáchilas. Dos días después de su muerte, sus compañeros decidieron cerrar por varios minutos este acceso, con el objetivo de exigir a las autoridades municipales la colocación de dos muros, rompevelocidades o un semáforo en el lugar. No hay la señalética suficiente, a pesar de que dice 50 kilómetros por hora, aquí exceden los 100 kilómetros. Por eso es que estamos exigiendo, la prefectura ha hecho la solicitud a la alcaldía antes de que ocurra este tipo de accidentes, sin embargo ha habido una respuesta negativa, dicen que ya hay un semáforo muy cerca. En función de eso le decimos que solucione este problema. Ellos mencionan que los vehículos pasan a gran velocidad y no respetan el límite permitido. Además piden que se controle la salida de buses interprovinciales, pues persiste el riesgo de un accidente. Por el sitio circulan gran cantidad de personas, en especial con discapacidad. Los buses interprovinciales salen y tienen que frenar a raya las motos, los carros. Entonces nos ponen en peligro a todos, o sea, no solo es de nosotros, que están bien desde acá. No hay muros ni semáforos. Y para las personas con discapacidad es algo duro, algo grave que pasen esas vías, porque cualquier rato hay un accidente. La policía acudió al sitio para apaciguar la situación. También piden la presencia de agentes de tránsito en el lugar. Donde ocurrió el accidente de tránsito se pintó un corazón azul en memoria de Estrada y encendieron velas durante el plantón.